Granja también critica la falta de acciones contundentes contra aquellos mencionados por el embajador Michael Frispatrick en relación a narco generales, narco abogados, narco jueces, narco fiscales y también el tema del lavado de dinero con el uso de medios de comunicación digitales. En cuanto al respaldo del gobierno de Daniel Novoa a las acciones de Salazar, Granja sugiere que el presidente tiene una lectura política clara de la situación, aunque actualmente le resulta útil. Granja insinúa que la fiscal podría estar perfilándose como la próxima candidata presidencial de la derecha ecuatoriana. Ahí está, ven, no lo digo yo, no soy loco, ahí están, ellos están craneando eso, siempre he creído, la verdad que cada vez que avanza el tiempo más en la demostración de estos casos, pienso y para mí se afianza más el tema de que Diana Salazar va a hacer. ¿Por qué? Porque un año y medio le queda, casi, 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 para las próximas elecciones. O sea, el año y medio que tiene Novoa, el año y medio que tiene la señora Salazar para salir y ya no ser fiscal más, y ahí sí, hermano lindo, como dijo Mónica Palacios, tendrá que responder todo lo que ha ocasionado, porque yo criticaba aquello, ¿no? Es impresionante que la asamblea salga con un exhorto para aplaudir supuestamente una acción cuando se supone que está haciendo su trabajo y cuando se supone que ni siquiera es un proceso que ha terminado, sino que empieza, y que muchas personas durante el proceso resultan sobreseídos. Entonces, el daño moral que se ejecuta es gravísimo. Entonces, yo creo que es para tener muy en cuenta. Póngame, por favor, el video, precisamente, del abogado Granja mencionando esta situación. Vamos a suponer que los chats son previo irrefutables para meterlo preso, por ejemplo, a Wilman Terán, el presidente de la Judicatura. Porque no está preso con esa misma lógica el abogado, el asesor de Villavicencio, quien, según la infeliz expresión de Diana Salazar, entre tartamudeo y tartamudeo, durante horas y horas, nos termina diciendo que habría intentado vacunar a la propia mafia con más de 200 mil dólares por orden de su jefe para dejarlos tranquilos. Es decir, ¿por qué no está preso ese señor? Ahora... Eso dicen los chats. Eso dice Diana Salazar que dicen los chats. Eso lo dijo en la audiencia. No, dijo en la audiencia, claro. Los que pasamos toda la madrugada escuchándola, le repito, entre tartamudeo y tartamudeo, algo se le entendía de español. ¿Ya? Eso es gravísimo. ¿Ya? Y eso demuestra la gran selectividad de la fiscal Diana Salazar. Yo le pregunto públicamente, mire, yo le tengo un grandísimo respeto, señora fiscal. Pero, con la lógica que usted utiliza para encerrar a Wilman Terán, debería estar encerrado el abogado de Fernando Villavicencio, quien, según usted mismo está diciendo, habría intentado vacunar a la propia mafia. A mí me han enseñado durante muchos años de estudio, yo estudio a la Andrangueta, estudio a la Sacro Corona Unita, la estudio en serio, ¿no? Estudio el crimen organizado en serio. Me han enseñado que a esta gente hay que respetarla, porque son muy malos. Sí, claro. Por supuesto, o sea, extremadamente malos. Y ahí es donde, por ejemplo, precautela uno la vida por sobre cualquier situación. Una de las cosas que también dice el abogado Granja, y no sé si lo tengo más adelante, que lo voy a, lo estoy buscando, es precisamente esta intención, esta intención de crear esta imagen a futuro para poder tener a una candidata de la derecha, que vendría a ser, pues, la señora Diana Salazar. A propósito de candidaturas, les cuento, mis queridos amigos, que la situación en las próximas elecciones van a estar bastante complicadas y no recontra que jodidas. ¿Saben por qué? Porque lo voy a ahondar en la noche. Me acabo de enterar que Carlos Rabascal no va por Revolución Ciudadana, descartado, va Luisa, se lo vamos a preguntar mañana, y Carlos Rabascal parece que sería el candidato a la presidencia por Centro Democrático. Entonces, imagínense ustedes, mis queridos amigos, con una izquierda dividida. Con una izquierda, y digamos que Leonidas Issa se lanza, aunque Issa casi, casi que pretensiones presidenciales no le veo. Pero digamos que la RC sale por un lado, Rabascal por otro lado, y por ahí alguien más de la izquierda por otro lado. Y la derecha junta filas, cierra filas, no necesariamente de partidos, sino de gente, y crean este personaje para que sea la presidenta de la República. Podría ser. Y no me vengan a decir que no, porque nadie daba un centavo por el señor Novoa. Aunque, ¿saben qué? Lo que dice Granja tiene mucho sentido. Una cosa es que quiera ser candidata y otra cosa es que sea presidenta. ¿Saben qué? La gente se está olvidando el por qué ganó Novoa. Novoa ganó. Señor Julio, hola Nelson, te mando un súper saludo. Sigue adelante. Gracias, mi querido. Mister, Mister Julio. Mister Julio. La gente se está olvidando por qué razón Novoa ganó la presidencia. Novoa ganó la presidencia, mis queridos amigos, porque se mostró totalmente diferente y no entró en la pelea. Si Diana Salazar llega a ser candidata, ella va a ser la representante del anticorreísmo. Y yo no sé hasta qué punto eso le termine de ayudar. Solamente es un comentario. Ok, retomando el sentido de la información. Hay muchos cabos sueltos, sí señor. Hay mucha situación bastante rara, principalmente por el hecho de haber liberado chats. Personas que hoy están luchando por reconstruir un poco su imagen, luego de que la Fiscalía mismo hizo que esto se sobredimensione, cuando no existe ningún tipo de proceso en otras personas. Es bastante grave, por supuesto que es engorroso, por supuesto que es bastante preocupante, más que todo con la autoridad. La autoridad que se supone debe estar velando para que los procesos sean espectacularmente bien realizados. Bueno, ahí está. La cortina de humo, justamente hoy conversábamos con Pamela, con Mónica Palacios, perdón. Hoy conversábamos y decía que casualmente cuando estaba siendo criticada Diana Salazar de su pésimo trabajo y que estaba siendo llevada a juicio político, saltó el caso Metástasis. Es siempre curioso cómo las cosas se dan de acuerdo al timing, ¿no? Es impresionante. Es impresionante cómo las cosas se dan en un timing a conveniencia de las autoridades. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no en seis meses? ¿Por qué no en un año y medio? ¿Por qué no en dos años? En un año después. Y justamente luego de la intención de llevarla a juicio político. Díganme si no es para pensar. Díganme si no es para pensar. No, 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 no.